Tres mujeres de nacionalidad colombiana fueron detenidas en compañía de un taxista en la colonia El Almar Sigosur por la policía de Ecatepec. Presuntamente se hacían pasar por vendedoras de artículos de cocina y celulares para poder introducirse a domicilios particulares y robar joyas y efectivo. Los hechos ocurrieron cuando Judith N. solicitó a las municipales auxilio, pues las mujeres se introdujeron a su domicilio con el pretexto de mostrar la mercancía que vendían y la amagaron para sostraer joyas y dinero. Los uniformados de inmediato iniciaron la búsqueda de las mismas, deteniéndolas sobre la calle Temazcaltepec de la mencionada colonia, cuando pretendían abordar un taxi del Distrito Federal que ya las esperaba en el lugar. Las presuntas delincuentes manifestaron ser de nacionalidad colombiana y llamarse Marta Joana Becerril Ramírez de 23 años de edad, Ana Milena Montejo Ramírez de 26, Marta Ebelia Ramírez Vallejo de 42 e Israel Rosales Mendoza de 39 años, quien es el conductor del taxi donde pretendían huir. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público de San Cristóbal, donde quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, quienes determinarán si estas personas están implicadas en hechos similares ocurridos dentro del municipio. Los teléfonos para denunciar a estas personas o cualquier acto delictivo o sospechoso son el 066 y 51167428 al 32 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec. Estimado contribuyente, aprovecha los descuentos de enero, febrero y marzo de hasta el 50% de descuento en el pago del impuesto predial 2014. Realiza tu pago en establecimientos mercantiles autorizados, así como en sucursales bancarias. Pagará tiempo tus impuestos, te permite participar en la rifa de 5 Ford Icon Modelo 2013, así como brindarte mejores servicios. Ecatepec. Trabajamos unidos en grande.